¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque ahí tenemos otro vídeo. ¡Oh y sí! Hoy, como ya le dieron el título de este vídeo, vamos a estar haciéndole una reseña a esta paleta de molán que desde que llegó, desde que la vi, desde que abrí los colores me quedé completamente enamorada. Les voy a estar emocionando tres looks que pueden hacerse con esta paleta, que en realidad pueden hacerse muchos más porque en serio está súper bonita. Este de aquí el que tengo es uno de ellos que les voy a estar mostrando a continuación en el vídeo cómo es que lo hago. En serio está súper fácil, no es nada del otro mundo. Sé que lo van a poder hacer súper bien, les va a quedar súper bonito, mucho más bonito que el que yo he hecho. Pero primero vamos a comenzar con los swatches y antes no se olviden que tienen que seguirme en Instagram y en Facebook. Estoy como mayrasu.makeup ahí posteo maquillajes mucho más coloridos, extravagantes que siempre hago. Siempre en las historias estoy colgando las cositas que compro, lo que les gusta ver, lo que verán próximamente en YouTube. Ahí como que les doy un adelanto. Y si les gusta este vídeo no olviden de darme un like y suscribirse a mi canal en este botoncito rojo donde dice suscribirse para que no se pierdan los siguientes vídeos. Y ahora sí comencemos con los swatches y luego con los maquillajes. ¡Suscríbete al canal! Para este primer look obviamente ya me hice la piel para no estar demorándome porque nos vamos a enfocar solamente en los ojos y ya me hice este primer ojo. Es un look así súper suavecito pero glamuroso, pero digamos súper usable, no nada extravagante ni nada por el estilo. Y para este look voy a estar utilizando estos cuatro colores de la paleta. Ya me apliqué corrector en el párpado y lo único que voy a hacer es difuminarlo con los dedos porque a veces como es cremosito cuando cierras o abres el ojo se te hacen los pliegues. Entonces para que no quede así pliegoso lo que tienes que hacer es pasarle tu dedito y para que quede así súper bien parejito. Luego voy a tomar esta sombrita de acá que se llama Fighter con una brocha así grandecita y pomposita. ¿Para qué? Como es un color casi piel con esa sombrita, ah y es una sombrita mate obviamente, voy a estar sellando el corrector que apliqué en mi párpado. Ahora con esta brochita que es un poquito más pomposita que la anterior voy a estar tomando este color que es el color imperial, es una sombra mate también y la voy a estar ubicando desde la parte de acá por toda la cuenca y la voy difuminando hacia arriba porque este va a ser mi color de transición y como ya sellé el corrector con la sombrita color piel entonces eso me va a ayudar a que se difumine súper rápido, mejor, no va a quedar parchosito ni nada. Vamos a difuminar hacia arriba, hacia la cejita, pero sin llegar a tocarla porque tiene que quedar este espacio de acá de color piel que es básicamente el color de la sombra que aplicamos para sellar el corrector y lo único que vamos a hacer es difuminar. Luego que ya difuminaron la sombra ya ha quedado más o menos como a ustedes les gusta porque ya saben, mientras más difuminas se va a ver mucho más bonito, pero igual es cuestión de gustos. Ah y por cierto, difuminar no dura unos cuantos segundos como siempre lo ven en los videos, dura mucho tiempo así que tienen que tener mucha paciencia si quieren que se vea súper bonito, súper bien difuminado. Ahora, el siguiente color que voy a tomar es este color de aquí que se llama Honor y con esta brochita que es pomposita pero más cerradita, no es tan abierta, también es una sombra mate. Sacudo el exceso y esto sí lo voy a poner exactamente en la cuenca, así a toquecito y luego lo voy difuminando para que se pueda conectar con el color de transición que pusimos y no se vea así como que tan drástico el cambio, sino para que se vea como que le estás haciendo sombrita o le estás dando intensidad en esta parte de acá del ojo. Luego volvemos a tomar la brochita con la que aplicamos el color de transición y vamos a comenzar a difuminar estos bordecitos de acá arriba para que se conecten los dos colores bien y se vea súper bien difuminado. Y luego con esta brochita que es más chiquitita, o sea más tupidita, pero igual pomposita vamos a tomar este color, este de aquí que es el más oscurito de la paleta que se llama True, que es este de acá, es un marrón frío básicamente todos los colores que hemos estado utilizando son colores fríos y este color, siempre sacudimos el exceso para que no se nos caiga el pigmento este color lo voy a poner aquí en la esquina del ojo y lo voy a ir barriendo hacia adentro y voy a intensificar aquí en esta curvita o en esta esquinita, en el pliegue acá justo donde termina el ojo como formando una B luego que posicionamos así el color a toquecitos vamos a comenzar a difuminarlo hacia arriba y hacia adentro del ojo y por último voy a tomar esta sombra que se llama Warrior que es como una metálica pero duocromática y lo voy a estar aplicando con una brocha plana lo pueden aplicar con los dedos, de hecho yo prefiero aplicarlo con los dedos la verdad porque siento que pigmenta mucho mejor, se ve como que más potente que cuando te aplicas con la brocha entonces lo que yo hago es aplicármelo así con los dedos pero digamos bien pegado a las pestañas y al final con la brochita plana que les digo tomo solo un poquitito más y defino los bordes porque obviamente con el dedo no se puede definir o es muy difícil a no ser que tengas dedos súper delgados, cosa que yo no tengo entonces empiezo así a darle toquecitos y se ve de esta manera ahora si lo quieren mucho más potente de repente para irse de noche toman la sombra con la brochita y lo moja con el Six Block de MAC que es buenazo lo aplican solamente hasta acá, no llegan donde está la sombra mate porque vamos a volver a tomar este pincelito que es el más tupidito con el que aplicamos el color más profundo y vamos a comenzar a barrer ese colorcito más oscurito hacia adentro para que se difumine un poquito el borde con el color metálico que está súper bonito ya está, ahora lo único que voy a hacer es ponerme pestañas postizas voy a delinearme y regreso para enseñarles cómo es que o qué colores voy a utilizar para difuminar en la parte de abajo así que ya regreso ok, ya me puse las pestañas son unas pestañas naturales dentro de lo que cabe en mi colección porque normalmente tengo pestañas así súper dramáticas para las fotos de Instagram y para el día a día no uso pestañas pero he puesto unas que son raritas o sea, no, digamos que no tienen tanto volumen no se ven tan dramáticas pero sí son como que más larguitas, miren más larguitas delineé arriba con un delineador líquido negro para que no se vea el pegamento de las pestañas y en la parte de abajo me delineé con un delineador verde así de lápiz que es de un nick y es en el tono green warrior que es cremosito, no tanto, pero sí se puede manejar y en los labios iba a ponerme un gloss pero como los otros maquillajes que voy a hacer son más fuertes más potentes, así más imponentes entonces ahí sí voy a necesitar glosses pero como este maquillaje es digamos más naturalito dije voy a ponerme algo fuerte en los labios bueno, tampoco es que sea tan fuerte pero bueno, es este labial de color fix que es de Essica y es en el tono vino chic huele súper rico huele como a granada de hecho en serio, huele súper rico ya lo he usado antes, te dura un montón no te reseca los labios o sea, es un labial que seca en mate pero obviamente como es en barra no es que seca en mate así que te craquera los labios sino como que es un mate velvet o un mate hidratante así que me gusta mucho casi casi ya se ha terminado el maquillaje lo único que nos faltaría es delinear la parte de abajo porque siempre cuando utilizas un lápiz en la parte de abajo tienes que sellarlo con una sombra en polvo porque los productos de lápiz son cremositos y con el paso de las horas se suelen correr entonces hay que sellarlos bueno, como ya les dije yo he delineado con un lápiz verde pero no voy a estar aplicándole una sombrita verde bueno, si ustedes quieren le pueden aplicar una sombra verde pero como yo quiero utilizar solamente esta paleta voy a tomar esta sombrita de acá que se llama Honor entonces ah, la voy a aplicar con esta brochita espérense, ahorita les muestro es así, es planita, chiquita y voy a comenzar a ponerlo encima del delineador verde si bien es cierto no va a quedar completamente verde o completamente barrón se va a ver como un verde ahumado en marrón y eso me gusta ya posicioné el color y ahora voy a tomar esta brochita que es súper fluffy o sea, sí, súper suavecita y todo eso y súper chiquita y delgadita y esto me va a ayudar a difuminar esa sombrita que puse ahí para que no se vea recta entonces se vea así como que ahumadito y comienzo a difuminarlo si quieren pueden tomar un poquito más de sombrita y sigan ahumando hasta conectar aquí con la colita del ojo y por último aplico rímel en la parte de abajo y también arriba para que nuestras pestañas naturales se combinen con las pestañas postizas listo ahora vamos a continuar con el segundo maquillaje y como pueden ver acá ya avancé es un semi cut crease en este ojo obviamente me había desmaquillado porque hice el maquillaje anterior me he aplicado corrector y lo que vamos a hacer es difuminarlo para que no se hagan los plieguecitos si no tienes una esponja puedes hacerlo con los dedos no hay problema en el anterior lo hice con los dedos ahorita lo estoy haciendo con una esponjita luego de haber difuminado bien el corrector voy a tomar esta sombra fighter que es un color piel o por lo menos se asemeja mucho al color de mi piel si no tienen si de repente la sombra no se asemeja al color de su piel pueden utilizar su polvo compacto o el polvo suelto que siempre utilizan voy a tomar la sombrita con una brochita así bien pomposita pero abiertita y grande y voy a comenzar a difuminar esa sombra por todo mi párpado para sellar el corrector y que no se haga cremoso ni pliegues ni nada por el estilo listo ahora ustedes se preguntarán ¿por qué sellas las sombras? y ahora lo que se ve normalmente es que encima del corrector así húmedo sin sellar empiezan a colocar el color lo que pasa es que sí se ve la sombra mucho más intensa pero es mucho más difícil de difuminar ahí sí le tienes que tomar tu tiempo y aparte si no sabes aplicar bien esta técnica te quedan como parches o sea por partes del párpado se ve así el pigmento bien adherido bien potente y por otras como que se ve el color a tu piel o sea esto un tema entonces cuando esos maquillajes así más usables digamos ahí me gusta sellar el corrector porque siento que la sombra que voy a poner encima se difumina mucho mejor corre más fácil no me demoro tanto y aparte se ve mucho más bonito ahora voy a tomar esta sombrita de acá que se llama Strange que es una sombrita marrón algo así como naranjita es un marrón cálido y es mate y lo voy a tomar con esta brochita que es así sueltita pero pomposita y lo coloco acá al final de mi ojito y lo voy difuminando primero le doy toquecitos como para depositar el color y luego comienzo a difuminar hacia arriba llevándolo hacia la ceja pero sin llegar a tocarla porque hay que dejar acá este espacio del huesito de la ceja y comienzo a difuminar con mucha paciencia como les digo siempre en los videos se ven que difuminar demora unos cuantos segundos y yo antes creía que solo te demorabas unos cuantos segundos pero no tienes que tomarte tu tiempo y comenzar a difuminar difuminar hasta que llegues al acabado que más te guste listo ya tengo el primer tono así súper bien difuminado o por lo menos hasta donde yo quiero llegar y ahora voy a tomar esta otra sombra que es también marroncita cálida pero más oscurita que esta de acá y se llama guiding spirit lo voy a tomar con esta brochita que es más tupida pero también sirve para difuminar tomo un poquito y sacudo el exceso y lo comienzo a colocar desde la parte final lo llevo hacia la cuenca depositando el color y luego voy a comenzar a difuminarlo para que se integre con el primer color que pusimos listo ahora voy a tomar esta sombrita marrón que es más oscura todavía que se llama legacy tiene un poquito de shimmer pero es como que muy rarito así que igual sigue siendo mate o sea no se va a ver brilloso ni metálico ni nada y lo tomo así con una brochita media planita sacudo el exceso y voy a comenzar a colocarlo aquí en la parte final y voy barriendo hacia adentro del párpado así a toquecitos y luego voy subiendo un poquito aquí en la esquinita y lo voy llevando hacia el lagrimal pero súper rarito el lagrimal más quiero quiero más intensidad en la parte final del ojo y luego voy a comenzar a difuminarlo para que se integre con los otros dos marroncitos que hemos puesto anteriormente cosa que se ve así como degradado más oscuro acá adentro y se va haciendo más clarito hacia afuera listo ya tengo la sombrita difuminada y como que lo he difuminado hacia arribita para que mis ojos no se vean dormilones ni nada y ahora vamos a hacer el corte y para eso yo voy a estar utilizando este corrector de Tarte que es el Chatea de Tarte sí el Chatea de Tarte que la verdad me encanta lo tengo hace tiempo y me encanta para hacer cortes porque es tiene bastante cobertura y la consistencia siento que es ideal no es ni muy aguada ni muy pastosa es como que el punto medio y como les digo tiene una buena cobertura pero antes antes me estoy olvidando antes de aplicarme el corrector voy a limpiar el párpado donde voy a estar aplicando el corrector voy a estar tomando una toallita húmeda y voy a comenzar a limpiar el párpado donde voy a poner el corrector si no tienen una toallita húmeda pueden utilizar un hisopo con el desmaquillante no hay problema es cuestión de acomodarse entonces voy limpiando más o menos por donde voy a poner el corrector listo ahora voy a tomar una brocha plana de pelito sintético y voy a tomar el corrector y lo voy a aplicar sobre el párpado móvil y ustedes se preguntarán ¿por qué te limpiaste la sombra y todo lo que tenías ahí? porque como ya tenía corrector y encima sombra y le iba a poner otra vez corrector el párpado se hace muy pesado entonces se ve feito luego al final cuando te aplicas porque encima te vas a poner del corrector otra sombra entonces se ve como que muy grumoso entonces por eso es que lo limpio y ahí ahora sí concentración para que me salga por lo menos parecido a este de acá listo yo tengo el corte decentemente igual al otro ojo si es que no le sale igual, igual no se preocupen no se frustren es cuestión de práctica yo ni siquiera siento que me quede igual hay gente que tiene un pulso increíble yo no soy de esas pero por lo menos trato de que se parezca mucho ahora lo que voy a hacer es aplicarme esta sombra metálica que de verdad desde que abrí la paleta me llamó la atención porque se ve así súper reflectiva y de hecho aquí se ve que lo es se llama like a girl y lo voy a estar aplicando con los dedos si no les gusta con los dedos si quieren hacerlo con brocha yo utilizo luego esta brocha como para emparejar el tono que es una brocha de cerdas de pelito natural súper delgadita pero también les sirven esas brochitas que venían antes en todas las paletas que es así como esponjita y termina así como un triangulito esas de ahí son perfectos para aplicar esa sombra yo antes tenía un montón pero siempre se gastan así que las voy desechando y ahorita ya no tengo ninguna pero con estas yo siempre aplicaba este tipo de sombras bueno voy a estar aplicando con los dedos y lo pongo así a toquecitos a toquecitos y luego lo tomo ya con la brochita y comienzo a aplicarlo en los bordes donde obviamente mi dedo no va a ser muy preciso listo y ahora voy a tomar esta sombrita voy a tomar de hecho una combinación de las dos ahí está sacudo el exceso y voy a comenzar a barrer desde el final del ojo hacia adentro para poder difuminar y que no en este bordecito no se vea así tan marcado sino que se vea como que las sombritas integradas listo ahora fuera de cámaras igual no voy a poner pestañas no voy a delinear y regreso para ver como hacemos la parte de abajo listo me apliqué este labial de Maybelline que es el 575 Brown Blush que es un labial cremosito nude súper bonito me encanta como ven está chiquito le doy duro bueno le daba duro antes cuando iba a trabajar siempre me aplicaba este labial me puse unas pastañas un poquito más dramáticas que el maquillaje anterior delineé con un delineador negro líquido en la parte de arriba y me apliqué un lápiz marroncito de Revlon en la parte de abajo como delineador que es el cajal en el color expreso 305 que es este de acá lo chévere es que por un lado te viene el lapicito y por el otro lado te viene una brochita para que difumines está súper chévere me encanta porque es súper pigmentado y corre súper 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 bien y lo único que nos estaría faltando es aplicar una sombrita en la parte de abajo y aplicarnos el rímel voy a tomar estas dos sombritas mate sacudo el exceso y comienzo a aplicarlo desde el final hacia adelante y luego voy a tomar esta brocha chiquitita pomposita pero delgadita y voy a comenzar a difuminar todo el bordo de la parte de abajo donde deposité el colorcito entonces así se ve como que más ahumadito y lo voy uniendo aquí a la colita entonces cosa que se integran súper bien los colores ahora este ojo de repente lo ven raro y es que cuando me maquillo mucho este ojo lagrimea ya se está despegando un poquito la pestaña ya se corre aquí un poquito la sombra pero todo es salvable solamente que no vayan a pensar que está mal o que no sé o que la sombra es mala no 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 lo que pasa es que me sale lagrimeando el ojo ese de aquí si está bien no pasa nada y lo último rímel listo y tenemos el segundo maquillaje completado y finalmente el tercer maquillaje que he estado avanzando acá yo sé que se ve feo pero ya aún falta ahumar abajo ponerle pestañas y otras cositas más y ahí como que va a cambiar y otra cosa mala es que como me estoy desmaquillando tan seguido los ojos para hacer los looks se me está irritando y está que llore y llore este ojo así que voy a dejarlo ahí un ratito que descanse y vamos a comenzar con este ojito voy a tomar un poquito de corrector y lo voy a poner en el párpado del ojo y lo voy a estar difuminando si quieren lo difuminan con los dedos yo lo voy a estar difuminando con una esponjita para que no quede ningún plieguesito ni nada por el estilo ah como vamos a utilizar sombra negra y ya está hecha nuestra piel y la verdad acá ya vi que la sombra de la paleta tiene brillitos y nos va a caer pigmento acá entonces para no arruinar la base lo que vamos a hacer es colocar un poquito de polvo translúcido en la parte de acá de abajo cosa que si cae pigmento cae sobre el polvo y al final cuando terminamos de maquillarnos simplemente limpiamos este polvito blanco y se va con el pigmento y no se mancha la base ni nada ahora el corrector no lo he sellado con polvo porque quiero que esté fresquecito para que agarre el pigmento negro y vamos a estar poniendo esta sombrita negra que ahí ustedes pueden ver que tiene como brillitos pero la verdad no es una sombra brillosa es una sombra mate que tiene como que pequeñas perlitas en infusión pero al final como que se desvanece cuando te vas aplicando así que no pasa nada es súper polvosa tomamos un poquito sacudimos y lo vamos a poner así a toquecitos de manera diagonal desde abajo hacia arriba normalmente cuando se hace este tipo de looks lo que yo utilizo es un pigmento o un lápiz negro cremoso y lo pongo como base o como prebase en los ojos de hecho si haces eso tu look va a quedar súper potente si quieres se queda así lo haces así yo quiero que quede como que un poquito más natural por eso es que he utilizado una prebase cualquiera o un corrector cualquiera la cosa es no sellarlo para que el producto se adhiera y simplemente das toquecitos 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 para que no se vea parchoso sino se vea parejito vamos a dejar esta parte limpia y vamos a comenzar de aquí hacia atrás y al final aquí arribita lo unimos listo ahora voy a tomar estas dos sombritas marrones que se llama giving spirit y legacy las dos son marrones esta es un poquito más cálida y esta es más oscurita y esta de acá se parece mucho a esa sombra negra que tiene brillitos pero no es una sombra metálica ni nada por el estilo o sea no te va a quedar brilloso esas perlitas se esparcen no es que quede brilloso se ve mate finalmente la sombra y con ese marroncito vamos a comenzar a difuminar los bordes del negro para que no quede así como que tu piel y el negro si no se vea como ahumadito y aquí si te tienes que tomar tu tiempo porque la sombra negra es súper complicada de trabajar o no complicada es como que más trabajosa tienes que difuminarla por más tiempo tener mucho cuidado de no llevarla muy arriba porque en serio la sombra negra es súper complicado se va a ver como un manchón y luego arreglarlo también es complicado listo ahora voy a tomar otra vez mi corrector pero solo un poquitito una gotita sobre todo porque este corrector de Tarte es súper pesado o sea tiene bastante cobertura y voy a tomar un poquito con mi brochita plana espérense antes de hacer eso tenemos que limpiar el párpado donde vamos a poner el corrector y ahora sí comenzamos a poner en esta partecita de acá tratemos de que esta parte de abajo sea más delgadita que la parte de arriba listo ya hicimos el corte y no es un corte desde lagrimal hacia la parte exterior del párpado simplemente es en la parte del medio y vamos a tomar esta sombra roja que se llama Loyal esta de aquí que es un rojo pero tiene como perlas doradas y creo que se ve súper bonito voy a tomar esta brochita planita que es con la que he tomado todos los colores metálicos voy a tomar esta sombrita que como pudieron ver era súper cremosa entonces si toman mucha cantidad se va a hacer como que un grumo tienen que tratar de tener cuidado y no sacar mucho producto y lo vamos a ir poniendo a toquecitos y al momento que damos el toque aplastamos un poquito para que el color se adhiera bien al corrector listo ya colocamos esa sombrita en el corrector ahora lo que voy a hacer es volver a tomar la sombra negrita pero solo un poquito sacudo el exceso y voy a comenzar a barrer hacia adentro o sea el negro como que va a ir encimita del rojito que hemos puesto cosa que se ve como un ahumadito y no se ve como que muy cortadito listo ahora sí voy a retirar este polvito que puse acá listo ahora sí me voy a poner las pestañas voy a delinear y regreso para hacer la parte de abajo y para que vean cómo es que queda el maquillaje listo chicos yo terminé con los ojos bueno en realidad con todo el maquillaje lo que pasa es que este ojo en serio está que me la grimea más no poder y se me va a correr todo así que lo tuve que hacer súper rápido lo único que hice fue ponerle pestañas me puse rímel un delineador negro súper delgadito abajo del lápiz y delineé con esta sombrita rojita la parte de adentro y la parte de afuera con esta sombrita marrón así es como quedó y la humed si ustedes quieren le pueden poner negro igual se va a ver súper bonito pero yo quería como que darle un pop de color porque sentía que este rojito dorado que acá se ve más potente está como que muy apagado entonces le quería dar vida y le puse por eso un rojo y en los labios solamente me puse un gloss porque ya los ojos están súper potentes este es de Essence es un Lumping Nude Lip Gloss y es en el tono 07 So Heavy y es así como quedó el maquillaje pero por favor obvien a este ojo porque en serio está que llori llori todo se me va a caer estoy segura todo se me va a chorrear ahorita pero ahí está y bueno chicos luego de haber hecho estos tres looks he probado la gran mayoría de las sombras de la paleta la paleta trae 15 sombras y yo he probado 12 solo me faltaron probar 3 que son estas 2 y esta doradita pero de ahí todas las he probado a ver los metálicos como siempre son un 10 de 10 buenazos no decepcionan para nada son súper pigmentados si quieres más potencia nada más humedeces la brochita y va a pigmentar mucho más se va a ver mucho más metálico más reflectivo se va a ver hermoso las sombras mates también súper bien pigmentadas o sea no así como un pigmento en sí pero como sombra está súper bien las puedes difuminar súper bien no se hacen parchosas ni nada por el estilo y las que sí como que no me gustaron tanto fueron estas dos de acá esta negrita y esta marrón ¿por qué? no sé si lo pueden ver ahí es como que tuviera brillitos ¿no es cierto? entonces uno cree que la sombra pues tiene va a quedar así con sus brillitos y todo pero no cuando tú vas aplicando y lo vas difuminando esos brillitos vuelan para todas partes y te caen pues en el rostro entonces hay que tener cuidado lo único que recomendaría es que si vas a utilizar esas sombras primero te maquilles los ojos y ya luego la piel yo estaba al revés así que tuve que echarme polvito en la parte de abajo para que no se manche la base y retirármela y volvérmela a aplicar pero de ahí todo bien esta paleta me encanta el empaque me encanta los colores me encantan de verdad nunca había hecho para un video tres looks con una sola paleta porque siempre soy como que ¿qué me puedes? o sea te llama siempre cuando tú tienes una paleta es como que ay que bonito los colores y que no sé qué pero yo la verdad como que solo en ese momento se me ocurre un look o algo así o un maquillaje pero esa vez hice tres todo el video lo he grabado en una sola tarde o sea de verdad me encanta mucho sé que le voy a dar un muy 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 buen uso a lo menos tiene sombras como para usarlas para el día a día y de hecho esta es una cartera que te puede sacar de mil apuros porque como les digo tiene sombras neutras como para utilizarlas durante el día a día incluso para hacer maquillajes de día tiene algo más potente para hacerte de noche y si quieres ponerle color pues tienes ahí esos rojizos que están hermosos y estos de acá también como que le dan no sé como que un toque elegante me encanta de verdad amo esta paleta y si se la quieren comprar está 100% recomendadísima a mi me encanta el precio es económico la edición es limitada porque creo que van a ser un tercer o cuarto restock y creo que de ahí ya no vuelven a sacar las paletas pero de verdad está hermosa 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 si quieren comprársela cómprensela por favor y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy en serio en serio espero que les haya gustado mucho los tres looks que he hecho en serio espero que les haya gustado porque es teófano para mirar no en serio espero que les haya gustado mucho y que estén amando tanto como yo estoy amando esta paleta de muy león porque en serio está top amo desde el empaque hasta los pigmentos que tiene las sombras todo está súper bonito todo está súper bonito y se recrean algunos de los maquillajes que he hecho hoy por favor etiquétenme para darle corazoncitos y para ver cómo les ha salido y todo eso y bueno chicos ahora sí yo me despido y nos vemos en un próximo video muah ¡Gracias!